La ciudad de Santa Fe, porque estamos en la previa de un torneo que ya va por su cuarta edición, que tiene que ver con el rugby, con el M19, y con los detalles está Luciana Salcedo. Contanos de qué se trata esto que tiene que ver con Universitario de Santa Fe. Ponete más así. Ahí estamos. El 28 de octubre va a estar recibiendo este torneo y estamos acompañados por Carlos, por Pedro, para que nos cuenten un poco más en detalle de qué se trata este torneo M19, ¿no? Sí. ¿Qué tal? Buen día. Sí, el torneo que se va a realizar el 19 de octubre es el torneo que lleva el nombre de nuestro padre, Ronald Uber. Bueno, es un encuentro que se hace la sexta vez que se hace con clubes de todo el país. Van a venir clubes de resistencia de Tucumán y de Córdoba, más clubes de la región. Bueno, la verdad que es un honor poder realizar de nuevo este torneo y agasajar a todos los clubes de la zona, ¿no? Esta es la cuarta edición, ¿no? ¿Cómo han sido las anteriores? Obviamente muy buena respuesta de la gente. Sí, por suerte sí. La verdad que tiene linda competencia el torneo y, bueno, viene toda la familia del club. El club universitario tiene dos deportes, hockey y rugby, y alberga alrededor de 600 deportistas. Está en el norte de la ciudad, atrás de la Granja y la Esmeralda. Y, bueno, es un evento de la familia del club. ¿Y cómo se preparan, Pedro, para todo esto, para recibir a tanta gente? Y hay mucha gente colaborando de todos los estamentos, tanto de comisión como padres de radio infantil, radio juvenil, ¿no? Se necesita el apoyo de mucha gente para organizar, hay que albergar los chicos, ¿no? Hay muchos que tienen viajes largos, ya lo tenemos que recibir el viernes a la noche, arrancar con un desayuno el otro día y con la competencia. Una competencia que arranca alrededor del sábado a las 9 de la mañana, hacemos un parata al mediodía para un almuerzo y ya por la tarde tenemos las definiciones por el quinto, tercero y el primer lugar. Realmente hay que recibir a toda esa gente, brindarles algo de comer y demás, no es solo rugby, como dijiste. Para nada, es compartir lo que es un poco la esencia del rugby, es disfrutar de estar con el rival, ¿no? Que es solo dentro de la cancha, afuera tenemos que disfrutar, compartir y pasar un buen momento entre todos. Obviamente enaltecer, ¿no? Los valores que identifican al rugby, de compañerismo y demás. Completamente, ¿no? Es lo que tratamos de hacer entender, que no es solo un deporte, sino es una forma de vida el rugby. Recordemos entonces la fecha, ¿cómo puede hacer la gente para ir? Es el 19 de octubre, ¿no? Dentro de 10 días en el club universitario, la entrada es libre y gratuita y ahí tenemos cantina, la gente tiene que ir nomás y el club brinda todas las instalaciones y las comodidades para pasar una jornada excelente. Y obviamente enaltecer, ¿no? La tarea de Ronald, recordarlo, ¿no? A través de este torneo. Y sí, ya hace muchos años que empezamos, cuando teníamos 6, 7 años arrancamos con el viejo y ahí era un laburo, ¿no? Mucho más a hombro, de poca gente, de mucho sacrificio y bueno, no solo de mi padre, sino de mucha gente que estuvo ligada con el club desde esa época. Son muchas las personas que trabajan para que esto se pueda llevar adelante. Sí, completamente, ¿no? Es toda una familia que compone muchas personas. Bueno, muchísimas gracias chicos y éxitos obviamente para este torneo que obviamente va a recibir a muchas personas un torneo de rugby tradicional de aquí, de la ciudad de Santa Fe, en este caso la categoría M19. Tal cual. Bueno, queremos ver la costanera porque la verdad nos entusiasmamos. ¡Qué día, qué día! Unas ganas de salir. Claro, mirá, ahí tenés la Laguna Setúbal al lado, pegadita. Fíjate, mirá, está muy baja, hay que decirlo igual, ¿eh? Es muy baja, es increíble la bajante, cómo se siente y cómo se ve también en esta zona. Pero bueno, Luciana, todo el mundo salió a caminar después de las 9 de la mañana. ¡Qué día, qué día! Y este fin de semana también para aprovecharlo al aire libre, veremos qué es lo que pasa finalmente. Y si llueve o no llueve, esperemos que no, que se mantenga así un clima súper agradable, bastante caluroso. Pero bueno, hay que irnos preparando para lo que va a ser también el verano santafesino. Ya tenemos que ir aclimatándonos para este verano caluroso, húmedo, por ahí con la ausencia de lluvias y demás. Pero son muchas las personas que han salido ahora a caminar aquí por la costanera. Ya se ve mucho más movimiento también en lo que es la Avenida Siete Jefes, Boulevard. Y va a ir aumentando obviamente con el paso de las horas. Me imagino a la tarde aquí todas las personas que vendrán a tomar mates y demás y a disfrutar del aire libre.